Voy a empezar por un lugar medio aleatorio. Hubo quejas de que se vivió algo medio así como transacción política antes de la ley bases, antes de la gran discusión en el Senado. Gobernadores que por fin veían destrabada su obra pública, lo de la senadora Lucila Krexel que nunca quedó claro por qué justo ahí se daba lo de su embajada frente a la ONU. ¿Hay algo de esto que supuestamente mi ley venía a destruir rondándonos nuevamente? Yo no he participado en las negociaciones, con lo cual no te puedo hacer una apreciación concreta, no puedo darte mi apreciación concreta y fundada sobre lo que vos me estás planteando, pero sí entiendo que persiste desde mi punto de vista un accionar de parte de algunos legisladores muy corporativos y que lo que persiguen es satisfacer el beneficio personal y no el interés general. ¿Y el gobierno se lo jazaba? De todo esto puede haber estado flotando, es parte del sistema que hay que superar, esperemos que se conformen la mayoría oficialista. Pero Mechi, Mercedes, se baila de a dos, si hay gente queriendo llevar agua para su molino puede que alguien se la esté dando, no sé, dio la sensación de que pasaba eso, quizás es una coincidencia. Yo no te puedo opinar, no puedo opinar concretamente porque no he sido parte de las negociaciones y seguramente algunos gobernadores hayan planteado la necesidad de obtener determinadas obras. Yo abogo por una discusión que se dé en el plano de las ideas, que el voto sea de conciencia y con un fuerte apego a los principios y los valores. Por eso he trabajado y seguiré haciendo hincapié y así siempre he actuado. Ahora Mechi, ¿no pensás que el presidente de alguna forma viene cediendo un poco lo que planteaba Juliana hace un ratito? Porque, a ver, la foto que tuvimos ayer después del pacto de mayo, ayer, ayer fue o antes de ayer, ayer martes, la foto que tuvimos después del pacto de mayo era una foto que a lo mejor hace ocho o nueve meses el mismo presidente hubiera catalogado como la casta. Digo, gobernadores de las distintas provincias argentinas, pero que algunos de ellos hace mucho tiempo están gobernando en sus provincias. Mirá, había un muy buen titular, creo que era en La Nación, que lo que planteaba... ¿Cómo? No, no, perdón, que justo se había nombrado otro diario antes, perdón Mechi, fue un pensamiento más alto. ¿Un buen titular que qué? No, que lo que planteaba básicamente es que la sustancia de todo este proceso es si la adhesión se ha dado por conveniencia o por convicción. La ciudadanía claramente lo que espera es que los gobernadores, las autoridades que han suscrito este pacto actúen con convicción. Solo la convicción es la que va a permitir materializar el rumbo, si no va a terminar siendo un pacto que va a reducirse a una mera cárcara y no va a abordar los temas estructurales y de fondo que están definidos en ese acuerdo. Es un gobierno de minoría, tiene que alcanzar consenso hoy con quienes están gobernando. Así el sistema político y por supuesto que está trabajando a fondo para tratar de construir sus propias mayorías. Ahora Mechi, pensando en el post-pacto, ya el pacto se firmó y logró ese consenso también para aprobar la ley bases. ¿Qué viene? Porque en el pacto se habla de una reforma laboral, se habla de una reforma previsional. ¿Se está cocinando eso en el seno del gobierno de mi ley? Digo, ustedes ya han tenido algún tipo de reunión para ver cómo se sigue, cómo se sustenta en lo concreto ese pacto que es de alguna manera una cuestión simbólica. Sí, y que no solamente se tiene que implementar el orden nacional, sino también se supone que las provincias en sus propios territorios y en el ámbito de sus sistemas políticos también tienen que acompañar. Hay temas transversales que competen tanto al gobierno nacional como al provincial, como por ejemplo la reducción del gasto público al 25% del PBI. El presidente fue muy contundente. Hay estadísticas muy claras de cómo muestran la evolución del empleo público. Bueno, tienen que hacer los esfuerzos correspondientes. ¿Pero y qué tiene que hacer un gobernador ahí? Sí, estamos a la espera. Perdón, perdón. ¿Qué tiene que hacer un gobernador? Primero que yo no veo nada coercitivo en el pacto. Si yo fuera gobernador, voy y firmo eso y después no hago nada, la verdad es que salvo el escarnio público no veo que me pueda pasar absolutamente ninguna consecuencia. No hay nada coercitivo en él. Eso por un lado. Segundo, ¿qué tiene que hacer Cornejo después de haberlo firmado con respecto a la baja supuesta del gasto? Porque ese 25% es del Estado Nacional. ¿O Cornejo tiene que salir a achicar porque firmó? Quiero entender, pregunto para entender. No, no, no es coercitivo, es un consenso. Por supuesto no están previstas las sanciones y respondiendo a la pregunta anterior, que no terminé de completa, se va a conformar un consejo con representantes de los distintos actores que participaron en la suscripción del pacto. De ahí se supone que surgirán las leyes que va a abordar el Congreso y en ese ámbito, por supuesto, toca construir las mayorías necesarias para implementar. El tema es ver en cuánto tiempo logran esas mayorías. Convengamos que la primera ley, o la ley más importante de este gobierno hasta el momento, la ley base, demoraron seis meses para que finalmente saliera. Digo, claramente ahí van a tener que, y seguramente va a ser el trabajo de ustedes en ambas cámaras, lograr esos consensos para que medianamente no se tarden otros seis meses para que salgan el resto de las leyes. Por supuesto, la ley base es una ley también muy amplia, era una gran cantidad de normas condensadas en un único proyecto. Entiendo que se le dará profundidad a los temas y que será más expeditivo el tratamiento. En relación a lo que me planteaba Julián, mira Julián, acá en este pacto lo que definen son las bases liberales de equilibrio fiscal, de apertura hacia el mundo, de inserción de Argentina hacia el mundo, de reducción del gasto, de reformulación de la coparticipación. Eso está bien. Entiendo que Cornejo y las últimas gestiones han impulsado un Estado altamente intervencionista, con mucho peso del Estado sobre el PBI. Las reformas que en mi consideración se han impulsado acá en las provincias en materia fiscal son muy tibias, en materia de reforma del Estado están prácticamente ausentes, y es más, siguen creando empresas. Nosotros hemos objetado la estatización de IMSA, la... Bueno, pero eso se va a vender de las acciones. De penitentes, digo, menor presencia del Estado, mayor transparencia... ¿Dónde debería correrse el Estado? ¿En qué...? Menos impuestos. Por ejemplo, en Mendoza me refiero. ¿En qué ámbito debería correrse? En Mendoza. Primero, eliminar las empresas, eliminar los fideicomisos que hay en la provincia que hay más de 20. Crean sociedades, crean empresas, miren Emesa. Es un antro oscuro, con un manejo también muy opaco de los fondos públicos. Puedo darle un glosario de desmanejo y de lugares donde pueden recotar. La publicidad oficial es otra tarea pendiente. No ha emulado, Cornejo, lo que ha hecho en el orden nacional. Hoy justamente leía un usuario de Twitter que había compartido información que había obtenido y que parcialmente, entiendo yo, le habían respondido sobre los proveedores de la publicidad. Y son desconocidos. A mí me sucedió como legisladora, pero digo, hay muchos lugares por donde recortar en la provincia de Mendoza. Más allá de este punto... Y en las intendencias, perdón, también, por supuesto. Bueno, más allá de este punto, justamente queríamos preguntarte cuál era tu mirada respecto a esta aceleración por el ajuste de Cornejo. Pero me voy a correr de esa pregunta porque hablaste del tema, quiero hacerte una muy chiquita. Pensá periodísticamente y danos un dato que es el que estamos buscando, si es que lo tenés. El Consejo de Mayo, vos recién lo nombraste, dijiste, va a haber representantes de todos los que suscribieron. ¿Cómo es el tema para las provincias? ¿Cómo es el tema para Mendoza? ¿Cuántos representantes va a tener Mendoza? ¿Suena algún nombre que vos creas que va a estar? ¿Quizás sos vos? No, no. Por lo que entiendo, son seis representantes. Todavía no ha surgido la norma, no está determinado. Un representante por el Ejecutivo, un representante por el Legislativo, uno por los gobernadores, uno por el sector sindical, otro por el sector empresarial, y me está faltando otro representante. Esta es mi interpretación. Si mi memoria no me falla, son esos los integrantes. Mechi, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes.